¡Ay, ahí está el milagro de Andrea! ¡Buenos días! ¡Wow, chicas! De verdad que muchísimas gracias por esta entrevista. Yo hace mucho tiempo quería compartirlo con todas las personas que han seguido mi historia, que me han brindado palabras de apoyo, que me han brindado mensajes positivos durante todos estos meses. Ya Diego cumple pronto siete meses y de verdad que si algo quiero con mis testimonios ayudar a todas estas mujeres, que pasan por los mismos problemas de infertilidad, que todavía es un tema tabú y que no muchas queremos enfrentarlo ni siquiera hacerlo público, dejarles saber que no están solas, que personas también en el ojo público, en los medios, no tenemos la vida perfecta como a veces se aparenta en la prensa o en la televisión y que todas tenemos obstáculos. Yo a mis 29 años tuve que enfrentar lo que era la infertilidad, pero lo logré con la fe, con la medicina, con los avances, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mi esposo que es el ángel de mi vida. Y ahora pues tengo a Diego y puedo disfrutar lo que es ser mamá, que es la bendición más grande que una mujer puede sentir. A pesar de todos los obstáculos y todas las adversidades que tuve que vivir y enfrentarme a tan temprana edad, todo valió la pena. Estamos, te lo repito, tan orgullosas de ti y muy felices. Diego es ese milagro que te ayudó quizá a recuperar la fe y ojalá que puedas celebrar este día tan especial con no solamente tu tesoro que tienes en brazos, sino también el ángel que dices que es tu esposo. Así que felicidades, mi querida Andrea. Y gracias por abrir tu corazón con nosotros. Gracias, mi ángel. Gracias a ustedes por el apoyo, por el profesionalismo y por abrirme su corazón y su apoyo y su palabra y siempre está ahí porque son mi familia. Saben que ante todo somos familia. Así es, te queremos mucho, nos llena de alegría ver ese milagro que Dios te dejó de regalo en su casa y que sirva también a muchas manos y que quizá han perdido la fe. Dios y sus tiempos son perfectos. No pierdan la esperanza. Un abrazo, mi ángel. Un abrazo, mi ángel. Así es. Feliz Día de las Madres para las dones, quiero. Igual, muñeca, te queremos. Vaya hermoso, queremos darte un abrazo. Ay, qué rico está. Hermoso. Bueno, pues con esa imagen tan linda, nos vemos una pausa y felicidades a todas las madres.